Hola chicos, soy Tiana Berry y bienvenidos a otro video de los Sims 4 crear un sim y acá estoy haciendo una colaboración con una chica que su canal se llama Chofi Sims así que en la descripción dejaré el link de su video o de su canal para que puedan ir a verla y pues bueno acá decidimos colaborar haciendo a nuestras mascotas reales como Sims Humanos y pues esta idea me pareció muy increíble porque pues yo ya la había pensado hace mucho mucho tiempo y pues no la había traído aún al canal pero pues a ella se le ocurrió también y pues bueno fue digamos que la oportunidad perfecta para traerlo y pues acá yo estoy haciendo a mis tres mascotas que si pues han podido ver mi foto de perfil actual pues tengo allí a mis tres mascotas que son Tiara, Bonnie y Miyuji ellos tres son una perrita, una gatica y un gato así que bueno ellos son mis angelitos, mis compañeros fieles y pues los amo muchísimo y pues hacerlos acá creo que es muy especial porque pues bueno aunque fue un poquito de reto hacerlos porque realmente pasar de animales a Sims Humanos pues digamos que es como un poquito complicado pero bueno allí tenía que pues trabajar mi imaginación para ver cómo iban a lucir y pues la verdad es que me los imaginaba muy tiernos ya que ellos son muy tiernitos son muy lindos y pues así creo que los hice aunque bueno acá estoy haciendo a Tiara y pues Tiara sí es un poquito más gruñona y pues muy protectora pero creo que es por la raza porque ella es de raza schnauzer y pues creo que estos perritos son así pero ella es así gruñona es porque también es muy celosa ella es celosa con los dos gatos así que pues bueno digamos que por esa parte es así pero de resto ella es muy tierna, muy cariñosa y pues bueno la tenía que hacer así le hice unos ojos grandes porque bueno ella tiene unos ojos grandes, cafés, chocolates muy lindos creo que le puse el color de ojos cafés creo que sí aunque acá no la verdad no me acuerdo si eso fue los que le dije pero bueno en todo caso ella es muy linda, ella es de color negro pero tiene algunas manchitas blanquitas y también algunos colorcitos por ahí de como de rojizo no sé, colores así pero pues acá solamente representé el negro y el blanco el negro en el cabello y pues el blanco en la piel también en el vestido representé esos dos colores blanco y negro y creo que encontré un vestido que le quedó muy bien a ella para pues su color de cabello y pues quería ponerle un cabello que tuviera colitas porque las orejitas de ella parecen unas colitas son muy cortiticas y muy paraditas así muy lindas así que pues busqué un peinado y pues creo que este es el que me pareció más bonito y pues se lo dejé y también quería que tuviera allí flequillo porque bueno ella realmente por sus cejas si son las cejas que son muy peluditas pues entonces yo quería que con el flequillo pues representara eso pues el maquillaje que le elijo es un maquillaje muy suave porque bueno acá la estoy haciendo como una sim adulta así que pues bueno digamos que ella ya es adulta pero en mi corazón son niños ellos son muy tiernos y todavía son niños aunque mi tiara tiene ya 5 años ella cumple 6 en noviembre así que pues ya se me está volviendo como un poco viejita mi niña pero bueno no importa yo lo sigo queriendo mucho y espero que viva muchos muchos años más y pues ella yo la tengo desde que tenía 20 días desde muy 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 bebecita así que pues bueno me viene acompañando desde todo ese tiempo y pues como pueden ver le puse allí el vestido como con florecitas blancas y unos tenis muy casuales allí muy relajados y también de accesorios le agregué unos aretes muy pequeñitos y también un collar que creo que le hacía juego con sus aretes la verdad me pareció muy bonito y pues bueno yo a ella le suelo colocar un collar rosa que pues lo tiene también en la foto de perfil bueno en mi sim en mascota sim de animal pero acá se lo puse doradito con blanco y pues le puse allí la aspiración y los rasgos que bueno ella la puse allí que era bueno que protectora a la familia algo así no me acuerdo que fue pero algo fue familia y la puse activa niñofóbica porque a ella no le gustan los niños no sé por qué pero a ella no le gustan los niños y pues obviamente buena porque bueno ella es una perrita muy linda muy tierna y pues bueno allí los gustos pues se los puse allí como al azar porque la verdad es muy difícil elegirle gustos a un animal pero bueno allí pude hacer algo y bueno pasando con mi otra mascota que es Bonnie y bueno ella es digamos que más o menos nueva en la familia porque aproximadamente un año nosotros la adoptamos porque bueno ella estaba por allí en un colegio que queda cerca de mi casa y pues estaba allí abandonada y la verdad pues no podía tener corazón para dejarla por allí solita y todavía estaba pequeña tenía como tres meses o cuatro meses así que pues la adoptamos y ella es también muy pero muy tierna creo que ella es más tierna que Tiara porque ella no es tan peliona no es tan gruñona la verdad ella es muy pero muy tierna y es muy chiquita es una gatica muy chiquita porque pues nosotros ya teníamos a Miyuji pero Miyuji es muy grande es el primer gato que tuvimos Miyuji pero nosotros no veíamos que era tan grande porque pues no comparábamos con los otros gatos pero cuando Yaoni llegó pues lo vimos como que muy grande y ella muy chiquita y yo pensé que ella iba a crecer más pero la verdad no se quedó chiquita ya creo que debe tener un año ya así que pues bueno estoy muy agradecida con la vida porque ella está acá con nosotros y pues no tuvo un final terrible y pues la verdad es que la persona que la abandonó fue muy cruel y pues bueno menos mal la encontramos y bueno ella como les decía es muy pequeñita y pues tiene colores como cafecito como más gris tirando a ese color tiene color amarillito un poco oscuro y color blanco también tiene tres colores allí y pues acá le representé en el cabello el color café pues más o menos para ese café gris que tiene en el vestido le puse pues este que es como un cafecito claro amarillo que bueno no sé me pareció que le quedaba muy bien y con el color de cabello que ella tiene y pues la piel blanca y también el vestido tiene blanco así que creo que quedó perfecta la verdad me gustó como quedó le puse así unos zapatos sandalias porque bueno ella es un poco más como más engreída creo yo bueno todos los gatos son así pero pues ella es un poco más así estilizada y como elegante así que pues le puse unos zapaticos así medio altos que me gustaron como le quedaron y pues el maquillaje le puse unas sombritas que creo que se asociaban mucho con el color de cabello que ella tiene y en los ojos pues es que ella tiene un color allí como entre amarillo y verde pero no encontraba entre los ojos que yo tenía ese color hasta que encontré unos que creo que se asemejaban muchísimo así que se los dejé y me gustaron muchísimo y pues bueno le pongo también allí la aspiración y pues los rasgos que bueno la aspiración la puse como algo de exploradora de la selva porque bueno ella es muy pero muy traviesa y no traviesa en sí de que haga cosas malas sino que pues le gusta salir a la calle y cuando yo voy a cogerla sale corriendo como una loquita así que bueno y esa es como quedó mi boni espero que les haya gustado y acá pasando con Nguyen que él es el mayor él es el hermanito mayor y pues a él lo tenemos desde hace siete años hace poquito los cumplió los cumplió en junio cinco así que pues está recién cumplido de años y pues él es muy pero muy gordito y muy grande como les venía diciendo y pues él es muy tierno pero también es un poco como bravucón él tiende a ser como el macho alfa la verdad es que él acá pues en los vecinos que tenemos gatos por allí pues la verdad es que él no como que no se lleva muy bien con ellos con muy pocos porque él se cree el macho alfa así que bueno él es allí muy grandecito aunque antes él era muy delgado no sé por qué pero él comía normal pero creo que fue por la esterilización que le hicimos que fue que subió de peso y pues bueno quedó muy gordito allí pero me parece muy tierno así gordito y pues él tiene los ojos de color más verdosos que los de Bonnie y tiene los colores de cabello gris y blanco tiene allí también un poco de color como amarillito pero bueno eso no se lo puse acá pues no se lo representé ni en la ropa ni en el cabello en el cabello yo le elegí un cabello como de color entre negro y gris porque quería que pueda representar el color de su cabello porque creo que el negro pues no representaba muy bien el suyo así que le elegí ese color y de peinado pues le elegí uno que era no sé como un poco moderno pero a la vez como elegante o formal no sé cómo decirlo pero es que él es así él es como un señor él tiene ese aspecto tiene una cara que la pone muy seria hay veces y tiene un porte que es como muy de señor así que bueno allí lo puse aunque en el sin la verdad no se ve mucho así porque creo que quedó muy tierno él a veces pone una cara muy seria y pues acá traté de ponérsela un poco así pero es que quedó como muy tierno así que bueno más bien lo dejé así porque bueno él sigue siendo tierno igualmente y en la ropa le elegí le quería poner antes una ropa pues elegante pero le elegí esta chaqueta que es así como militar pero tiene allí gris y como colores negros bueno colores oscuros que creo que le quedan bien con el cabello que él tiene el pantalón se lo elegí como gris o negro que se ve allí y pues le pongo unas botas bueno traté de darle como un look un poco malo pero creo que fallé porque no sé yo lo veo muy tierno y pues de collar le pongo allí una plaquita pues que él la verdad usa muchos corbatines pero bueno le puse allí porque un corbatín no le quedaba bien con esto así que bueno y pues le pongo líder de la manada lo pongo glotón porque él la verdad es muy glotón y aventurero porque a él también le gusta salir de aventuras con Bonnie por ahí pero bueno espero que les haya gustado muchísimo este video no olviden ir a ver el video de Chuffy Sims y si les gustó por favor denle like y también suscríbanse me apreciaría muchísimo el apoyo de todos ustedes y que también puedan activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendiente de todos los videos que esté subiendo a mi canal muchísimas gracias por ver y nos vemos en uno próximo chao susul y un saludo especial a Pamela Tommy quienes se han unido a la membresía de mi canal muchas gracias por el apoyo y si quieren unirse para obtener contenido exclusivo pueden darle click al botoncito de abajo que dice unirme o en la descripción dejaré el link apreciarían muchísimo el apoyo a la membresía a la membresía a la membresía Gracias.